DTV, HV, Red Nacional, Noticia de Último Momento. Muchas gracias, hermano ministro. Agradecer a la prensa presente. Agradecer sobre todo a nuestro hermano presidente por habernos convocado por la preocupación realmente que él ha demostrado el día de hoy por la situación de violencia que tenemos dentro de nuestras unidades educativas. Entonces también así al ministro de gobierno y de justicia que era muy importante porque teníamos que tocar no solamente la problemática de violencia sino que también sobre la normativa que viene a regir las situaciones de violencia de nuestros hijos. Y también recalcar que agradecer a los profesores del área rural que han estado presentes acompañándonos y presentes como profesores también y dando la cara aquí por nuestros hijos, por sus hijos, para solucionar problemas que tenemos dentro de nuestras unidades educativas con las situaciones de violencia. Entonces, a ver, nosotros con ese agradecimiento también vamos a trabajar como padres y madres de familia. Tenemos un plazo de 10 días para poder trabajar. Estamos agradecidos aquí también con los estudiantes presentes, con todas las personas y los actores en educación que hemos estado hoy presentes para poder tocar esos temas que realmente nos atañan y obviamente para velar la seguridad de nuestros hijos y no solamente la seguridad de ellos sino que en sí de la sociedad y de nuestro futuro, de nuestro país. Muchas gracias, hermano ministro. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar paso. Palabras a nuestra hermana Isabel Sotés, representante de Andeco. En representación de la educación privada de todo el país, hemos estado presentes en esta primera reunión convocada por el señor presidente de la República y también con el ministro de Educación y todos los que conformamos las instituciones que velar por el bienestar. de los estudiantes de todos los estudiantes de todos los estudiantes de todos los estudiantes de todo el país, estamos comprometidos de trabajar y tener las herramientas y también las disposiciones legales para regular la violencia dentro de las unidades educativas privadas. Muchas gracias. También pasamos a nuestro representante de los estudiantes, quien también hará conocer sobre sus conclusiones. Representante de los estudiantes viene de la ciudad de El Alto, pero sin embargo, también tenemos representantes de los diferentes departamentos. Bueno, primeramente agradecer la invitación desde el presidente de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia a través del Ministerio de Educación, de estas propuestas de manejo que nosotros como estudiantes hemos dejado el día de hoy. es importante y es de vital importancia que de una vez por todas paremos todo lo que está pasando en este tipo de casos, ¿no? Violencias, maltratos, feminicidios, donde los estudiantes nos hemos visto afectados. Y es por eso que agradecemos el interés que hemos tenido a través del Ministerio de Educación, como también del presidente Arce, para trabajar de una vez por todas en las mesas de trabajo, que como ya se había antecedido, ya hay una fecha, y esperemos que todos los implicados en este tipo de educación, todos los que vengan implicados en este tipo de violencia, trabajen, maestros, juntas escolares, estudiantes, el Ministerio de Educación y todos los que tengan que ver, estemos trabajados solamente para acabar de una vez por todas con estas problemáticas, que es lo más vital y lo que el día de hoy hemos preparado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Lo que queremos siempre es hacer conocer a nuestra sociedad de un trabajo conjunto participativo para erradicar la violencia en nuestras unidades educativas. Muchísimas gracias, hermanos y hermanos. ¡Que viva una educación libre de violencia! ¡Que viva! Último momento.